Concurso de orquestas en honor a la festividad de nuestra Virgen del Carmen, patrona del Distrito Nachaqui, de la provincia de Cal, del Perú y del Mundo. El primer tema, lo supersonante del Perú. Tema 1, presentación con saludo característico. A todos los devotos y no devotos, e incluso con su presencia hoy día, y que nuestra Virgen del Carmen derrame sus bendiciones para todos nosotros. ¡Golante Perú! ¡Primer tema! ¡Presentación con saludo característico! ¡Golante Perú! 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 ¡Golante Perú Gracias por ver el video. 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 Gracias.